El más grande soy Quiso ser un sol Junto a mi narda y a uno No ver daré Un beso pues So yo elegí Por justo y sabio también Junto a mi narda y a uno Oh I feelin' the times I feelin' the time I feelin' theú The cupboards are holy And I feelin' I feelin' the time I feelin' the time Y me sigo es para ti 16 satélites que gira Y tu hábito a mí Él no hay droga no Me alimentará Hasta que llega mi cuina Y me sigo es para ti Corpita 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 De que te rompía La cápita Y me sigo es para ti Y me sigo es para ti Corpita Y me sigo es para ti Y me sigo es para ti Mio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!